de las religiosas y fraternidades seglares de nuestra familia y de todos los que nos han querido acompañar en esta celebración, damos inicio a nuestro encuentro, de pie y cantando. ¡Gracias por ver el video! Cristo es nuestro Señor, el Espíritu es tu voz. Amén, 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 amén. 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 Señor María y a todos los santos para que intercedan por nosotros. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Amén. 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 Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy son una llamada a dar alabanza a Dios que está en los cielos. Con los santos que cumplieron la voluntad del Señor, decimos que no hay nadie ni nada como Él. Que nos sintamos elegidos por Dios y, sobre todo, que las bienaventuranzas nos indiquen el sendero que hemos de elegir para llegar a la meta de la santidad. Lectura del libro de la Moraíces Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encarnados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis la tierra ni al mar ni a los ángeles hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una muchedumbre inversa, que nadie podría contar, de todas las naciones, rapas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban del día alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, Cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoran a Dios diciendo, Amén. La alabanza y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder y la fuerza, Son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos adentro. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú los sabrás. Él me respondió, Esos son los que vienen de la gran tribulación, Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabras de Dios, ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no nos conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es seguro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 de la vida. Es un camino en el cual estás llamado a vivir en tu virtud, tu capacidad de amar y ser amado, tu actividad. Amando y mejor diría, dejándote amar por Dios, dejándote amar por tanta gente que te acompaña y aprender a amarlos como Dios los ama como te ama. Los agustinos recolectos te acompañamos y lo que tú prometes hoy lo hemos prometido hace tiempo y sabemos que sí es un camino de santidad pero no queremos engañar, no todos somos ambos. Algunos ni lo parecemos ni nosotros otros no lo parecen ni nosotros y confíate, fíate más de ellos. Hoy lo que prometes es un deseo y una petición que haces únicamente de que te acompañemos en este camino para que seas feliz y hagas feliz a la gente, para que seas santo buscando las cosas del Señor y compartiendo lo que es la santidad de Dios. que el Señor te lo ha dicho en su palabra, en esas bienaventurancias, de su espiritualidad. Y deseamos que sea también ese criterio, esa meta, que sean esos caminos por los cuales quieres vivir esa felicidad. Lo dice dichosos los pobres, los manchos, los que lloran, dichosos los que tienen ángeles de justicia, felices los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia. Este camino se hace día a día. Si algún día ya no te reconoces en ese caminar es porque seguramente has buscado atajos. También en el camino te sentirás confundido en pocos momentos, en los días nublados y te habrás preguntado y te preguntarás ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No se habrá equivocado el Señor. No habrá sido una ensoñación en algún momento pues de ese deseo de ser feliz y viendo a otros felices me sentí animado a seguir al Señor. Y Él te ha contestado en la segunda lectura Mirad cuánto amor te tiene Dios para llamarte su Hijo. A veces nos resulta difícil esa relación interpersonal con Dios Padre y por eso nos deja en Jesucristo una mirada, una palabra. Esa mirada que nos ha fascinado a todos en algún momento de nuestra vida y que nos sentimos que arrebata nuestro corazón, nuestro proyecto de vida. Y ya te lo digo desde ahora, es una mirada que se tiene que cultivar con humildad, con silencio. Es una mirada amorosa que nos sostiene y que sin decir palabras nos dice estás en el camino porque estás en mí y yo soy ese camino. ese amor no es solamente de oración y abstracto es un amor que ha sido traducido en la concreción de tu historia personal a la que mucha gente te ha invitado a darle nombre, a poner luz para que veas que el Señor te ha estado acompañando. En tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en los formadores, en tanta gente que en la pastoral sigue nuevamente tocando ese corazón noble dispuesto a decir, Señor, si eres tú quien me llama, quien me pide que te siga, aquí estoy. Créelo, Alfonso, las bienaventuranzas ciertamente son una utopía porque es un camino, no es la meta, no es la conquista, pero en ese caminar está Dios y estamos nosotros que con alegría, con cariño, queremos hacer esas jornadas contigo. Y toda esa gente que está aquí presente también quiere alegrarse y regocijarse cuando un día, quizás no nosotros, pero aquellos que han creído en este mismo proyecto te verán vestido de blanco y con la palma en las manos. Ya no de negro, sino vestido de blanco y con la palma en las manos porque ha sido en Cristo el Cordero de Goyado el que celebramos en esta Eucaristía quien te ha purificado con su amor redentor. Felicidades, Moncho. En público diálogo, el que va a regresar sella su compromiso con Cristo y con la Iglesia. En su nombre, el peor provincial acepta y corrobora tan importante decisión. Aquí se conjuga la gracia de Dios que llama y la voluntad de su vida de la de Mara que se basa en la misma ayuda que el mismo Dios crea como el Señor. Querido hermoso, ya que con el abogismo has muerto al pecado y estás consagrando al Señor, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios en la protección subente? Sí, quiero. ¿Quieres, con la gracia de Dios, posezar siempre la castidad perfecta, lo abogienes en la pobreza, la invitación de Cristo y de su mano en vida? Sí, quiero. ¿Quieres escozarte con firmeza y constancia para alcanzar la calidad perfecta para con Dios y el trono, siguiendo pliamente el Evangelio y observando las reglas de San Agustín y las constituciones de nuestra orden? Sí, quiero. ¿Quieres, ejemplo de Cristo, amar evangélicamente a tus padres y familiares y de acuerdo con el Espíritu agostiniano, consagrarte en entrega completa al servicio de Dios y de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres vivir unánimemente y con corte del mismo Espíritu, siendo por nosotros una sola alma y un solo corazón en Dios y para Dios? Sí, quiero. ¿Quieres, bajo el impulso del Espíritu Santo, gastar generosamente toda la vida en servicio del pueblo de Dios? Sí, ¿quién? Dios, comenzó en tu y esta honra buena, Él mismo ante el acérdito hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Pedir y suplicar es el recurso normal para que Dios nos ayude a superar nuestras necesidades. La postración rostro en tierra es la máxima expresión de súplica a la vez que significa humillación y confianza plena en Dios que va a dar la fuerza necesaria para que este elegido pueda cumplir lo que hoy ha prometido. Invoquemos el auxilio de Dios, de María y de los santos, cantando las letanías con fe y devoción. De pie. Oremos a Dios Padre Todopoderoso para que le damos su bendición sobre este cierto estudio a quien ha llamado al perfecto seguimiento de Cristo y lo contiene en los sentimientos de sus santos propiosos. De rodillas. Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso 안녕하세요 Padre Todopoderoso y de los santos bendición que llegue el taller de Dios Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso ¡Gracias! 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 Defensor de los Padres en la carita Alfonso Alfonso de Víctorio, Maestro de la vida espiritual Alfonso 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 de Víctorio, Maestro de la vida espiritual Alfonso 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 ¡Gracias por ver el video! 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 prometo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, fastidio, pobreza y obediencia, según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra obra. Y, a fin de buscar con empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de Armada, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos juntos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Gracias. 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 La profesión será completada ahora por la plegaria y la aceptación definitiva a la orden. Que la oración de todos sea, pues, intensa en estos momentos. Pidamos a Dios que nuestro hermano cumpla en su vida todo lo que el prior provincial pedirá por él y desempeñe fielmente el ministerio que la Iglesia le encomienda en servicio del pueblo de Dios. de pie. Amén. 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 y con tu apoyo el día, y cuando llegue al tribunal de tu hijo, se recompensa el premio para que se alegre de haber consumado la prenda de su vida religiosa. Así ha alcanzado el amor, disfrutará de la compañía de los santos, con quien este adorado reconoce. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conso, y yo en nombre de iglesia de nuestro Padre Federal, y por la autoridad que ejerce, acepto tu profesión. Y te acudiendo del cuerpo vestido de nuestra sagrada religión, e hijo de la provincia de San Nicolás de la Unida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen María, Madre de todos los santos, es el mejor modelo de entrega y disponibilidad al Señor. Fray Alfonso lleva la vela que ha mantenido en su mano durante la bendición solemne a nuestra Madre, Buena Madre de la Consolación, y le pide que acompañe siempre su vocación. La Virgen María, Madre de todos los santos, ¡Gracias! ¡Gracias! El prior provincial recibe al nuevo profesor solemne con un abrazo fraterno. Seguidamente, en señal de su incorporación definitiva a la orden y de la alegría fraterna que sienten sus hermanos al recibirlo en su familia, lo felicitan con alegría. En señal de su incorporación definitiva a la orden y de la alegría fraterna que sentimos a recibir entre nosotros, es decir, la abraza de nuestro. ¡Gracias! 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 Nos has hecho para ti, que está en miedo el corazón, hasta encontrarte y descansarte en ti. Nos has hecho para ti, que está en miedo el corazón, hasta el día en que podamos verte y descansarte en ti. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con el pan y con el vino, traemos hasta el altar lo que nos da fuerza para cumplir con ilusión las exigencias del Evangelio. Que nunca nos falte el amor ni el poder de Dios. Amén. 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 Espíritas en nuestras caderas, nos cuidamos y nos acompañas, que es todo nuestro vivo, somos Dios. Amén. 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 Salve a Dios Padre Todopoderoso. Que tu Señor reciba de tus manos este sacrificio para la palabra y gloria de su donce, para los proyectos de toda su sangre y gracia. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos, en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación, a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Con Cristo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Le ordenemos levantar a Dios, Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concede celebrar a la Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste, que es nuestra Amada, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría con la glorificación de los mejores miembros de la Iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos aclamando a una sola voz. ¡Gracias! 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 Por eso, Padre, te explicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado de ti, de manera que se convierta. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estas festejas. Porque él mismo la noche iba a ser entregado con pan, y dando gracias a que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! 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 nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende, pero nos dejes caer en la tentación, y viva nuestro mal. Víbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz a nuestros días, para que le damos por tu misericordia y no nos libres de pecado, y protegidos de toda perdurma, Señor, mientras esperamos la gloriosa bebida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz ofreca y paz del pueblo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los signos de los días. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Nos compartimos un signo de la paz del Señor. Amén. 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 Buenas tardes. Decía Mark Twain que existen dos días importantes en la vida. El día en el que naces y el día en el que descubres para qué. Hoy me siento muy feliz de reafirmar ese día. Hace algunos años donde descubrí que el Señor me pedía esto. El día en el que dejé de tener miedo y frente al Santísimo en mi parroquia le pregunté al Señor ¿Qué quieres que haga yo contigo? Amigos jóvenes, no tengan miedo de preguntarle a Cristo qué quiere para sus vidas. Amigos jóvenes, porque en verdad, tal vez nos podríamos impresionar. ¿Quién iba a decir que yo iba a acabar aquí? Ayer un amigo me preguntaba que si tenía miedo. Y yo le dije que no. Porque han sido muchos años de formación para este momento. Para discernir, entregarme a Cristo para toda mi vida. Para ser fraile en esta familia. Hace años en el obiciado descubrí que me quería salvar. Y creo que al final todos queremos eso, porque es un reflejo muy humano. Pero en ese año tan difícil en Montiagudo, descubrí que si bien me quería salvar, que no me quería salvar solo. Porque ¿de qué sirve tener el mundo entero si estás tú solo? ¿De qué sirve la salvación entera si estás solo? Descubrí que no me quería salvar solo. Que me quería salvar como Agustino Recoleto y con los Agustinos Recoletos. Y eso es lo que quiero. Quiero que en verdad nos salvemos juntos. Como familia, como iglesia, como parroquia, como universidad, como cristianos, como hijos de Dios. Que nos salvemos todos. Por ello puse como emblema, por el motivo para los que estudiamos comunicación, esa cita para que todo sea nuevo. Mi abuela me enseñó que desde bien nacido sea agradecido. Y por eso, hoy quiero terminar dándole las gracias. Sé que es imposible agradecer a tanta gente. Intentaré ser general y no dejarme a nadie. Primeramente, gracias a Dios por habernos creado desde el amor y para el amor. Porque nos regaló dones a cada uno de nosotros para poder enriquecer a la iglesia. Gracias, porque nos dotó de un corazón inquieto que busca a Dios. Gracias, Señor, por crearme, por llamarme y por pedirme unirme a ti. Gracias a mi madre, que viajó hasta aquí para estar en este momento. Tú sabes lo importante que eres para mí. Gracias, mamá, por la vida, por el amor, por ser tú. Gracias, mamá, por enseñarme lo importante que es el trabajo. Vamos, gracias por todo. Gracias a mi familia por estar presente. Gracias a los medios digitales. Gracias a mis familiares que han muerto y que me han enseñado tanto y que les pido que intercedan conmigo. Gracias, abuela. Gracias, Teresita. Gracias, familia santa de Dios. Gracias a mis hermanos, los trailes, a los que están aquí presentes y a los que están unidos en la comunión del altar del Señor. Gracias, sobre todo, a los trailes agustinos recolecos que nos han precedido, a los soñadores de esta recolección, y que sean por nosotros para que seamos mismos representantes de esta forma de vivir que tiene como centro de vida la pasión y el amor de Dios. Gracias a los que han sido mis priores, los llevo en mi corazón por la dulzura con la que me han tratado. Gracias, Boico, Chimeno, Rafa, Alberto. Gracias por ser padres para mí. Gracias también a mis formadores. Hoy tengo el honor de que está aquí Pablo, por el que empezó todo, y Carlos... ¿Dónde está Carlos? Y Carlos, con el que terminó todo. Gracias por darme el sentido a esta consagración. Gracias por ayudarme y por soportarme. Más por lo segundo. Gracias también a los consagrados de distintos movimientos, órdenes, congregaciones, a las hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión, por animarnos a esta celebración. Muchas gracias. Gracias a los parroquianos por estar aquí, a los que han ido a más de una misa hoy, muchas gracias. Gracias a los catequistas, a los chicos de confirmación, al grupo de jóvenes, a todos los que formamos parte de esta familia que es la Parroquia Santa Rica. Gracias a mis compañeros de clase, profesores, amigos del CERU, capelianes, compañeros de pastoral y voluntarial. Han revolucionado mi vida. Me han empujado a hacer cosas que evitaba, como por ejemplo el camino de Santiago. Gracias por darme tantas alegrías. Gracias por peregrinar conmigo. Gracias porque cada día le dan sentido a mi consagración. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos y a todas. Y una última cosa. Ahora les acaban de entregar a cada uno un recordatorio de este día. Es un calendario con el hermoso dibujo que mi amiga Sara hizo para este día. Al mostrarte el batonio, me dijo, bueno, lo que quieres es que te recuerden en todo el año. Y no. Lo que quiero es que recordemos a estos santas y santas de Dios. Quiero que durante este año podamos vivir con ellos. No todo el año, sino toda nuestra vida. Porque son ejemplos del amor que Dios nos tiene. Dios nos permita, como dice el Evangelio de hoy, ser bienaventurados. Hijos bien amados. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Dios de gloria y felicidad de los santos, que os ha concedido celebrar hoy esta solemnidad de todos los santos, que os otorgue sus bendiciones eternas. Amén. Que por intercesión de todos los santos, os veáis libres de todo mal y alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la iglesia contempla con gozo a sus hijos, entre los moradores de la Jerusalén Celeste. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. No olvides de hacer oración por Alfonso. Se ha comprometido a muchas cosas. Va a necesitar demasiada ayuda, no solo de los que estamos aquí, sino de todos los santos del cielo. Vamos a orar por las vocaciones. Señor Dios nuestro, haz que el clamor de tu voz llegue a muchos, que se levante y viva unidos en ti. Prepara sus corazones con la palabra, de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres y a cuidar de la pieza abundante. Señor, que todos los llamados a la vida los vivan en la puerta, escuchen tu voz y tu podrán cumplir en tu voluntad. Glorificada al Señor por vuestra vida, podéis ir en paz. Glorificada al Señor por vuestra vida, podéis ir en tu vida. Glorificada al Señor por vuestra vida, abandona al Señor por vuestra vida, abandona al Señor por vuestra vida. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video